No, porque sí es muy delicado el tema. Oigan, fuimos a Parral y la verdad, desde que íbamos en la carretera de toda la estadía del Parral, hubo un común denominador muy, muy directo, un común denominador de mucho problema y de terror, es la mafia del caballo. A donde íbamos a una tiendita, a una gota de miel, a donde íbamos a un restaurante, a un café, en todas las mesas, era escuchar y escuchar problemáticas y quejas de los daños que ha hecho el caballo Lozoya al erario y a todo lo que es el clase política y social de Parral. Nos comentaba el amigo Toballes que él calcula un aproximado de que un ochenta y cinco por ciento de la proveeduría de la presencia municipal es para el caballo. Sí, no, pues para el caballo se encarga de la recolección de basura, se encarga del rastro, se encarga de la policía, o sea, todo lo que tenga que ver con contrataciones, adquisiciones o adjudicaciones, pues, proveeduría en sí. Sí, este, para empresas externas en municipios son empresas del caballo, ya sea a nombre de él o de prestanombres de él. Así es. Entonces, él duró dos periodos como alcalde, puso a su amigo cercano como alcalde César Peña y ahora la candidata de su partido es la esposa. Así es. Es la esposa, entonces, el caballo realmente está apoderado de Parral, pero con prácticas de una auténtica mafia siciliana. Así es. Al que puede lo compra y al que no se deja comprar lo amenaza, lo asusta o se lo chinga de alguna manera. Oigan, y ojo, también como antecedente aquí, así como dice Toño, son dos periodos del caballo y un periodo este de César Peña que ahorita anda, cabrón, estamos en cabrón, que anda para el Senado y no dejar pasar que son seiscientos millones, más de seiscientos millones que administran por año el gobierno municipal de Parral, que son más casi cinco mil millones que ha administrado directamente el caballo. Así es. ¿Por qué? ¿Para beneficio? Así es. ¿Por qué? Porque no hay muchos apoyos sociales, ni obra, nada, simplemente se va todo el presupuesto en la proveeduría, que es por parte del caballo. Pero miren. Pero la mafia grinca más del caballo, todo su equipo. Sí, claro, por ejemplo, nos pasaron ya, independientemente de lo que es el recurso público, nos pasaron otras personas que nos pidieron audiencia para que escucháramos ahí su asunto, nos pasaron un tema donde la síndico, de apellido Portillo me parece, la síndico que pide licencia porque ahora es suplente. De la esposa del caballo. Así es. Este, se chingó unos terrenos a tu madre. Sí, ¿qué dijo? Pues mi papá tiene una granja, ahí vivo yo donde viví mi papá en la granja y están unos terrenos atrás que tienen propiedad y están escriturados, pero colinan directamente con los míos que dijo, pues me lo chingo, ¿verdad? Sí. Y que de una vez, de una vez me chingo, pues también hasta un parque municipal. ¿Parque municipal? Sí, pues que si una vez me voy a chingar, me voy a chingar con la cuchara grande, no chingadera. Para eso soy síndica. Así es. Y si no, pues del caballo me respalda, ¿verdad? Así, peladas. Mi barrio equino me respalda. Y mi comadre era. Y mi comadre va a ser alcalde. Alcalde, pues sí, ¿verdad? Alma Yesenia Portillo se llama la síndico, ahora con licencia buscando la presencia municipal con la esposa del caballo. Así como se los platica Fernando, ella era dueña de su papá, Heriberto Portillo, por cierto, más o menos conocido allá. Se hizo multimillonario siendo prestamista. Se hizo millonario siendo prestamista en los clásicos agiotistas que te cobran del 10 o más por ciento mensual. Le prestaba hasta el municipio. Con Dago ahí. Le prestó una lana Duarte. Dago, iba a César Duarte, lo alivianó a Heriberto Portillo. Entonces, bueno, ellos compraron casa, tanto Heriberto Portillo como a esta Alma Yesenia Portillo, su hija, y el ahora esposo, que es un abogado, un litigante, que es la que la defiende. Y la asesora. La asesora. Compraron ahí terreno y construyeron casa en un fraccionamiento de varios lotes, que estaba abierto, por cierto, no era fraccionamiento cerrado. Entonces, dos, tres personas nos visitaron. Que son vecinos, colindantes de ahí. Que compraron terrenos también, colindantes con ellos. Todavía no construyen. Pero un buen día, X fecha, hace algunos años, se le ocurrió a Heriberto Portillo, el papá de la síndico, cercar. Sí. Y acabaron los vecinos. Oiga, ¿por qué? No, pues que ya le pedimos a la presidencia municipal que hacerle a fraccionamiento privado. Ah, bueno. Pero nosotros, no, no se preocupen, nomás una cerca. Y de repente la cerca se convirtió en barda. ¿En barda? Oiga, y fueron los demás que compraron lotes. Oiga, este, ya pusieron barda, ¿qué pedo? No, 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 no se preocupe. Mire, el acceso es tal, usted pues es dueño de uno de los lotes, usted puede entrar. Total, para no hacerles el cuento largo, poco a poquito empezaron a cercar todos los lotes para chingárselos. Llegó un momento en que ya no le permiten el acceso a ningún dueño de los terrenos de ahí. Así es. Y el señor Heriberto Portillo, junto con la síndica Alma Yesenia, se ostentan como los propietarios de todo ese fraccionamiento, que no era fraccionamiento. Y, lo peor aún, como decía Fernando, cuando acercaron, te hace chingar un pedazo de la presencia municipal. Sí, ¿qué dijeron? ¿Qué una vez? Hay una fuente, pues de una vez la aprovechamos, ¿no? ¿Esa fuente de quién es? No, pues que el municipio, ¿sabes qué? El lugar de la barda está aquí, hasta la estallada. Hasta la estallada, recórrela. Hasta la fuente. Pa chingar, la fuente. Y luego tienes imágenes, ¿no, producción, por favor? Sí, para que se dé una idea, la, 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 miren, del lado izquierdo, acá al fondo. Si le puedes dar un poquito zoom, carnal, gracias. Entonces, del lado izquierdo, acá al fondo, ahí, exactamente ahí, es la infraestructura de la señora Portillo. La síndica que ahora es suplente de la esposa del caballo, de que viene siendo la mafia del caballo, que quiere ser alcalde. Y los terrenos que están a mero atrás son los tres lotes que son vecinos, que son de los afectados. Pues entonces, esos lotes que están viendo usted atrás, que colindan directamente con la casa y ese trangulito que es del municipio, que dijeron, venga Chepacá. Venga Chepacá. O sea, no, y ¿sabes para qué lo utilizaron, carnal? Y fincaron ahí y levantaron la bardita. Pues como a la señorita le gusta tomar leche bronca. Sí. Y dijeron, pues metemos unas vacas ahí, ¿no? Sí, unas vacas y hacemos pajaretes. Oye, y me gustan las carritas, pues mete ahí unos trochiles también. No, y ahí está el racer de Francisco Sánchez. Y así, y el racer de Pancho Sánchez, así es. Háganme el favor, o sea, así con tremendos pantalones, de repente tú cercas terrenos que no son tuyos y te lo chingas. El registro público, la propiedad, legalmente, oficial y públicamente, esos terrenos están a nombre de los afectados, de quien nos... Que son tres afectados. De quien nos contactó, no de la familia Portillo. O sea, legalmente tienen la razón. Mira nomás. Para que vean si hay autoridad, dijo la chingada. ¿Habrá autoridad? Oigan, todo está legalmente en favor de los afectados en el registro público de la propiedad. No había una justificación para chingarse los terrenos, ni manera de ejercitar una prescripción adquisitiva, nada. Se lo chingaron por sus pantalones. ¿Saben por qué tienen años en este litigio? Por la mafia del caballo. Por la mafia. El caballo se ha dedicado, el caballo y la familia Portillo, por supuesto, se ha dedicado a soltar dinero, perdón, tanto a ministerios públicos como en juzgados. No quiero decir nombres porque no me consta a qué personas, simplemente nos dijeron que han soltado dinero a autoridades para que sigan retardando este proceso y poder después alegar una prescripción por el paso del tiempo. Pues ahí vemos cómo ahí nos compartieron un documento donde pagaron cuando existía banca ser fin, güey. O sea, desde entonces se adquirieron de buena fe y bien comprados los terrenos, los afectados. Y ahorita están en manos de la familia de Alma Yesenia Portillo, que es la síndica por Movimiento Ciudadano, comadre del caballo. Miren, ahí están los, este, si quieres quitar ese canal, por favor. Este, ahí está, gracias, quítalos ya. Este, están de candidato, les decía, comadre del caballo. Y suplente. Y es suplente de Sol, Sol se llama, ¿verdad? Sí, Sol, la esposa del caballo. Sol, la esposa del caballo que busca la presencia municipal por Movimiento Ciudadano. Total que, miren, estos son solo unos ejemplos que a ustedes les puede parecer chiquitos en comparación de todas las tranzas que hacen los políticos. Pero ahora pónganse ustedes en los zapatos de los afectados. Oye, cada terreno de esos tiene aproximadamente un valor de tres millones de pesos. Qué impotencia, canal, que te pongas tú a hacer tu patrimonio, que por, que en plazos pagas un terreno que ahorita efectivamente vale como. Para que te lo chingue la marca del caballo. Y que una persona venga y cerque, ponga barda y diga, ahora ya es mío. Y que tú digas, ah, cabrón, no hay ninguna manera en que tú me lo puedas quitar porque yo tengo todo legal, voy a ir a las autoridades. Y que las autoridades estén compradas, güey. Sí. Qué impotencia, cabrón. Oye, y ojo, este problema lo tienen desde el 2018 y ellos mismos los afectados fueron y le dijeron al caballo, cuando todavía era presidente municipal, le dijeron, oye, presidente, mira, nos pasó esto, están invadiendo, cercaron, nos cerraron, no tenemos servidumbre de paso para acceder a nuestra propia propiedad, cabrón. Y le dijo el caballo, no te preocupes, en dos días te resuelvo. Pues todavía estamos esperando. Ya pasaron diez años. César Peña, el presidente municipal, que ahorita anda de candidato al Senado, también estaba enterado, pero pues como la síndica es la que maneja todo el pedo, que es la beneficiada, la adjudicada. Claro. ¿Pero qué les dijo César Peña? ¿Por qué no hayan venido conmigo? Si el caballo no lo resolvió, pues yo sí le voy a resolver. ¿Por qué no hayan venido? Se los juro que es real eso, les dijo. Después de los dos periodos en los que el caballo no solucionó ni madre, pues porque obviamente Sol, perdón, esta Yesenia Portillo, su cásico madre, llegan con César Peña y se los juro que así les dijo, pero ¿por qué no hayan venido conmigo? Oye, pero. Falta de confianza y pues hasta la fecha todo sigue detenido. Y sabes que es lo más triste, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, hasta qué grado llega que tú tengas un terreno, una propiedad escriturada y que de la chingada noche a la mañana. Un mafioso, una mafia tan grande y una persona que simplifica una simple pinche sindicatura puede llegar a estos grados y entorpecer y quitarte tu propiedad. Así es. De la noche a la mañana, cabrón. Así es. A tres afectados. Y todavía irte a litigio, pleito, tras pleito, tras pleito, cuando las cosas están tan a la orden del día, la pinche simple vista de que es lo tuyo, güey. Y gastar un chingo en abogados por algo que era tuyo, ¿cómo dices tú? Por lo que es tuyo. Por una pinche necesidad, ¿sí? ¿Así? ¿Por una mafia? No les exagero, ¿eh? Escuchamos de perdida unas cinco o seis cosas distintas, nomás en unas cuantas horas que estuvimos en Parral, de la mafia del caballo. Yo regresé asustado, cabrón. Nos vemos, este, ciudadanos de Parral. Nos vemos, Fernando. Imagínense nomás simplemente cerrar el tema, si esto puede ser un alcance, una simple sindicatura, imagínense el alcance durante ocho años de una administración, de un presidente que todavía sigue manejando la administración municipal de Parral y quiere continuar tres años más. Así es, lamentable, pero bueno, el punto es que la política se retira, nosotros nos vemos mañana.